¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tick tock, took it too far When I say goodbye It's not killing our fire It turns raining out How could you do it? It's always weird, I'm flying Si no puedo borrar las estrellas No me pides que olvide tu huella I dine every night, every day Right on the way to the moon I don't want to swim on the way I don't want to live without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Mi pendo me botado What I can do, take us back Back to the very beginning When only your eyes could see my Remember down Si no queda amor Que queda entre el pecho y las alas Yo no puedo borrar las estrellas Si no pides que olvide tu huella Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Me invento un nuevo tabú I dine every night, every day They're crying to train to the moon It's always the only way I don't want to live without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Me invento un nuevo tabú I don't want to live without you Me invento un nuevo tabú I don't want to live without you I don't want to live without you I don't want to live without you